Para Karen, con mucho cariño, el vals de tus 15. ¡Ese aplauso que se escuche! ¡Felizas 15! Ha llegado el día y es la realidad 15 primaveras quedarán atrás Te has convertido en la princesa de los cuentos Tú tan hermosa y tan mujer, hoy me doy cuenta Hoy que son tus 15 años de edad Vamos a desearte felicidad Estoy aquí con el regalo inesperado Este regalo será un parte del pasado La última muñeca para ti mi amor Tu última muñeca te regalo hoy La última muñeca para ti mi amor Tu última muñeca te regalo hoy Me has convertido en la princesa de los cuentos Tú tan hermosa y tan mujer, hoy me doy cuenta Hoy me doy cuenta Se escucha ese aplauso Se acabaron las muñecas Ya ven más Aquela última muñeca La última muñeca para ti mi amor Tu última muñeca para ti mi amor Tu última muñeca te regalo hoy Me has convertido en la princesa de los cuentos Tú tan hermosa y tan mujer, hoy me doy cuenta Hoy me doy cuenta Hoy me doy cuenta Hoy me doy cuenta Tú llegaste cuando yo ya no volvía Mirar, mirar a otra mujer Viviste lo que yo necesitaba La importancia no te vayas Sin embargo, ¿cuál por más te vivirá? Y tus besos redimieron mi emoción Las cosas que ya no opinían mirar La importancia no te vayas No te vayas No te vayas Pero yo, yo te quiero de verdad Yo te amo lo que me ve No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Y tus besos te vayas No 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 te vayas Tu última muñeca Tu última muñeca Te regalo hoy Te has convertido en la princesa de los cuentos Tú tan hermosa y tan mujer Hoy me doy cuenta Hoy me doy cuenta Hoy me doy cuenta Hoy me doy cuenta Hoy me doy cuenta